El título de una nota es la máxima síntesis de su contenido. Y en la redacción de Teleonce Informa hemos pensado titular a esta Expo Maldá. Ya vamos a ver por qué. Línea del ferrocarril General Roca, estación Constitución. Gente que en este caso retorna a su hogar después de una larga jornada de trabajo. Hombres y mujeres que diariamente hacen su aporte a la construcción del país. Y hoy tienen que presenciar impotentes esta exposición de la maldad. Dos coches del ferrocarril incendiados por las siempre manos anónimas de inadaptados sociales que constantemente, de esta manera, perjudican a la comunidad. Cada uno de estos coches está valuado en 12.000 millones de pesos. Diariamente prestaban el útil servicio del transporte de los que miran la vida en forma positiva en la comunidad. Ahora no pueden hacerlo. Calificar a esta exposición de la maldad como que está mal es poco. En esta oportunidad el adjetivo calificativo que corresponde a este hecho lo puede poner usted. Gracias. 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 Gracias.